que tal gente buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estén viendo soy yo demon faz otra vez en un vídeo en el que pienso enseñar cómo utilizar el nuevo infectador de serones o en este caso como se puso tan nexus x y xx pero 0 ni son sin mercado bueno para empezar obviamente tenemos que descargar los archivos que ha dejado acá verán que él me explica que estos son los códigos que se están usando y que esta es la parte de la interpretación ok entonces una vez que han dejado esto simplemente digo lo es paquetas y acaban a ver el source yo les recomiendo que lo hagan con un visual estudio 2022 para tener para que funcione lo único que tienen que hacer es tener instalado el el visual estudio para hacer más más el normal no es necesario tener muchas cosas si ustedes quieren y para lo que necesiten de guns lo que escriben xp y agregan el las herramientas de compatibilidad xp y también estas herramientas de compatibilidad si es que no las tuvieran bueno una vez que abran esto les va a salir esta de acá así que simplemente le dan aceptar para que se actualice para verificar que sea actualizado le dan clic derecho propiedades y verán que aquí no se ha actualizado a veces esto pasa porque el proyecto lo tomo como que es 2017 debido a la compatibilidad de xp pero en realidad solamente es un error así que lo actualizan acá le ponen 2022 y la última versión y verán que como él explica ah no se puede abrir él dice que en el dll mine va a estar entonces aquí vengan que está el código que van a hacer van a ir por ejemplo a su source en este caso yo voy a hacer dos tutoriales ahora son las cuatro de la mañana ustedes dirán al que hago a las cuatro de la mañana desperto la pregunta es por qué no nada mentira la realidad es que mi vida se ha descontrolado y pues hay que vivirla así que van acá a su cliente por ejemplo esto es lo que yo recomiendo normalmente van a su source y aquí si ustedes quieren lo abren acá o si quieren de frente aquí escriben msip entonces lo buscan y lo editan por ejemplo en este caso como pueden ver la encriptación del cliente de furium básicamente es nula o sea esto es una encriptación básica no entonces para que ustedes puedan pues tener como una prueba de lo que se puede hacer vamos a simplemente a utilizar este por ejemplo este system en teoría cuando lo pase para acá debería desencriptarse en teoría si no funciona pues no subo el vídeo ¿no? así de simple si están viendo esto es porque funcionó así que lo pegan por ejemplo este va a ser su código de encriptación lo pegan, lo pegan y le dan a compilar nada más asegúrense que aquí arriba diga release y windows 32 y verán que acá ya se compiló correctamente customcrypt.dll entonces en release este de acá se fijan de la fecha para asegurarse que este es 4 y 21 4 y 21 lo diría entonces este dll lo copian ah y también voy a tratar de subtitular esto en inglés para que la gente que está en otros países lo vea y lo entienda y lo pegan acá le dan a reemplazar y en teoría esto debería desencriptar debería y y y y y y y y gente antes de continuar quiero promocionar rápidamente mi servidor de extreme guns se encuentra abierto actualmente tiene varios modos de juegos y un battle pass gratis para los jugadores que les gusta jugar simplemente por diversión y para los que quieran obtener premios exclusivos tenemos el battle pass premium por tan solo 8000 de cash eso equivaldría a 20 dólares nada más me apoyarías mucho jugándolo actualmente estamos buscando gm así que escríbeme por mi página de extremo guns te agradecería mucho y y y voy a ser sincero no entiendo por qué no desencripta quizás sea un problema de su punto exe es lo más probable es lo más probable pero si ustedes se dan cuenta al momento de usarlo si deja o sea no hay ningún problema incluso si lo hacemos con la interfase miren sigamos y y no entra no entra entonces pasamos esto para acá el default el default lo encriptamos quise hacer algo de aquí a ver un parque un parque un parque un parque un parque un parque bueno una vez encriptado el default lo pasan a mrs y verán que cuando lo ponga aquí si va a funcionar ven que funciona así es como funciona esto el tema es que lamentablemente no desencripta lo que les recomiendo es que mantengan sus archivos en otra carpeta de manera desencriptada y que simplemente lo encripten cada vez que necesiten hacer una actualización y cuando hagan la actualización nunca borren esto de su carpeta personal o de su trabajo o de su repositorio y listo esa es la manera de usar este encriptador así que bueno espero que se suscriban nos vemos en otro video ahora voy a hacer un video de como actualizar revisó el estudio de 2003 a 2022 no se cuanto demora así que bueno nos vemos ahí hasta luego chau